Oh, con 99 impostores, madre Mis patitas hermosos y suculentos Bienvenidos a un nuevo game fail Y amigos, el día de hoy Ay amigos, sigo con los lentes de pro Pero yo no los puedo tener porque como no soy pro Y siempre soy un fail Pues tengo que quitarme los amigos Díganles, adiós Un día voy a usarlos durante todo el video Aunque no vean nada Sería como un reto porque a través de ellos Pues no veo nada, están negros Chicos, yo ya sé que ustedes aman las reacciones Les encantan Les gusta que reaccionemos a cosas que a veces son imposibles En Among Us, pero que aún así las hacen en animación Y son geniales, carajo Son geniales Es por eso amigos, miren, miren, quiero enseñarles algo Este video acaba de salir hace 38 minutos Ay, ya lo abrí, ya lo abrí, a ver, aguanten, aguanten Ya se abrió el video y ni siquiera le di click Ya conocen este canal Famosísimo este canal por sus animaciones De Among Us, pero 100 impostores O 100 tripulantes, no me acuerdo Y el día de hoy, recién salidito del horno Acaba de subir un video llamado Among Us, pero con 1001 jugadores O sea, ¡Mil jugadores! Amigos, es que mil jugadores Imagínense de verdad Los creadores de Among Us un día dijeran Ay, qué aburrido ¿Cómo podremos mejorar el juego? Ya sé, vamos a meter mil jugadores Sí, no me importa que todo mundo tenga lag Y no se puedan mover Vamos a meter mil jugadores Y con un impostor Así que pues nada amigos Vamos a comenzar a reaccionar a él Y... Es que... Yo sé que va a estar genial, chicos Yo sé que va a estar genial A ver, ya empezó Ya empezó Ok, o sea Espérense, espérense, espérense Espérense Para empezar Ni siquiera caben aquí Todos los jugadores en la imagen O sea Si de verdad existiera No cabríamos todos en En el inicio del juego Oh, con 99 impostores Madre What the fuck Hay una matanza Y ni siquiera No sé quién es quién No amigos No, no, no Esto Vean No No ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se abrió ¿La nave se partió a la mitad? No Van a salir volando todos Es lo que va a pasar No No Están No, no Se partió a la mitad Se partió en partes No Están temblando Pobrecitos Hay un impostor Hay un impostor Todos están enojados Con el impostor Pero es que No rompió la nave El impostor Ya mató a alguien No No Amigas No O sea No bastó con tirarlo Le dispararon Muy buena No 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 ¿Quién más? ¿Quién? ¿Qué? ¿Qué va a pasar? Amigos ¿Qué va a pasar? Está la nave Hecha cachos Oh Saltó 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 Tumbó a los otros Se enojaron Están buscando La arañita ¿Ole? Sí Sí es una araña ¿No? Están corriendo Corren muy lento Es que miren amigos Todos tienen miedo De estar con un impostor Porque los pueden matar ¿Me entienden? No Es que es imposible Que no te haya tocado Con un impostor ¿Qué van a hacer? Están pidiendo ayuda Están pidiendo ayuda Están pidiendo ayuda Oh Este es el otro mapa Están comiendo pizza En el otro mapa Claro Mientras la nave Otra está En todos los idiomas Por Dios ¿Qué está pasando? No 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 Steve Steve no era un impostor No ¿Dónde lo llevan? O sea Está todo hecho Cachos En el espacio Se agarró un cable Steve Ahí está la arañita Ahí está la arañita Ya 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 No No Pobre arañita Dios Es que ya me estoy mareando Me estoy mareando Oh Miren Le vienen a ayudar Todos están agarrando De las manos Para 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 rescatar Oh 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 Mató Todos se fueron No Amigos Oh No El impostor Lo va a matar El arañita Que hace la arañita Si es una arañita ¿No amigos? Yo siempre le he dicho arañita Oh Está su patita No Van a aterrizar La pizza Me encanta amigos Miren Aterrizan Caen Y el cuerpo muerto Caen La pizza Y se espatan Y se van Está genial Amigos Está genial Me encanta O sea Para arrebatarle Para arrebatarle Este Steve Con su pizza Y la arañita Con su refresco O sea Y todos son fantasmas Amigos Es que Les juro que Que me encantan Estas animaciones O sea Entonces Si Among Us Tuviera mil jugadores Esto pasaría No Es que no puedo creerlo O sea Ya les dije Yo Mi casa explotaría O mi compo explotaría No sé que pasaría primero Amigos Me encantó la animación Pero obviamente No podemos terminar Este video Sin ver La animación Que subió El Tona Porque muchos Me piden En este canal Que reaccione Al Tona Porque la verdad Sus animaciones Son buenísimas Entonces aquí estamos Chicos Y vamos a reaccionar A la 4 Que es la que no hemos visto Así que pues nada chicos Vamos a reaccionar A la animación 4 de Among Us Del Tona Es sospechoso Que nadie te haya visto Es sospechoso Que todos los dos Estuvieran juntos No Tienes razón Pero yo no te he visto En toda la partida Tona No manches El Tona O caracoles Oiga pana No que tú ya no ibas a jugar esto Si pero Dineros ¿Qué pasó? Quiero que todos me escuchen ¿Qué pasó? Yo ya estoy cansado De esta situación Y he demostrado ser inocente En todas las ocasiones Y siempre soy eliminado Injustificadamente Y perdonen la mala palabra Pero ya estoy hasta el copete Solo lo voy a decir una vez Y ya Yo no soy el impostor Yo le creo Si carnal Te ves buena onda No lo sé No lo sé Eso se me hace sospechoso Ya estoy cansado De decir que yo no fui Si bueno ¿Quién tiene hambre? Eso es lo que diría un impostor Oye mi pana ¿Qué tú no fuiste El que mató al papá del negrito Aquí a mi lado? Ya afunaron Ya afunaron al amarillo Solo tengo que hacer Lo que me enseñó mi papá Pasar la tarjeta suavemente Y listo Ahí vamos con la tarjeta Lo logré papi Ahora puedes descansar en paz Oh hermano mío La realidad siempre va a ser Un lugar oscuro y crudo Afortunadamente te salvaré De dilatar tu estancia En este lugar Es hora de que vayas A conocer la luz eterna Hijo mío ¡No! ¡Yo lo sabía! El verde mató al negro ¡Claro que no carnales! ¡Fue el celeste! ¡Lo vi con mis propios ojos! ¿A quién le creemos? Yo estaba en las cámaras Y justo después de que entró el verde Lo reportó el celeste ¡El celeste mismo lo reportó! Yo estaba en los motores Con el tono a mi pana Sí, esta vez de verdad Estaba en los motores Yo estaba sacando la basura Yo ya dije lo que tenía que decir Entonces ¿quién fue? Yo no fui ¡Nes estoy diciendo Que fue el celeste! El celeste no pudo haber sido Solo míralo Está bien adorable Con su hojita toda bonita ahí ¿Es el verde? ¡No! ¡Fue nada del verde! ¡No! ¡No era el verde! Te dije que no era el verde Me equivoqué A ver mi pana Aquí tenemos una situación Hay dos impostores entre nosotros Alguien envenenó El abrevadero Bueno, ya me voy a ver las cámaras Yo voy a ver si ya puso la marrana ¡Ja, ja, ja, ja! Yo no fui ¡Ja, ja, ja! Oh, dear Amigos, no me lo puedo creer El morado es el impostor El que siempre dice Yo no fui Nunca confían en quien dice Yo no fui Porque podría ser El impostor Amigos, ya saben que Si este video llega a más de 5 mil me gusta Yo voy a hacer un video Donde lo único que pueda decir en el chat Es yo no fui Obviamente recordando al personaje del tona Te quería agarrar ¡Cochino! Pobre naranja Le van a... Vi al naranja matar al café No, I didn't I was making a task Y está fingiendo hablar inglés para salvarse ¡Sí! ¡No! ¡I don't speak it! Pobre naranja Lo sacaron porque no le pudimos entender Bueno, ni modo Esto no hubiera pasado Si algún tipo de patrocinio hubiese aparecido en este momento El tona es tu mejor lugar para anunciarte Estoy abierto ofertas ¡Llama ya! ¿Qué? ¿De qué demonios hablas? ¿Qué? ¿Qué? Había un cadáver en las cámaras ¿Quién fue? Yo estaba en la cafetería Yo no fui Hay dos impostores entre nosotros El siguiente movimiento será el definitivo Tenemos que pensar bien las cosas Cada quien diga ¿Por qué no debería ser eliminado? Yo estuve con el celeste todo el tiempo Él no pudo haber sido ¡Chí! Yo ya terminé las tareas He cumplido con mi deber Yo estaba por terminar en electricidad Es sospechoso que nadie te haya visto Es sospechoso que ustedes dos estuvieran juntos No Tienes razón Pero yo no te he visto en toda la partida Tona No manches Yo digo que fue él Sí Yo no fui ¿Cuál fue la última tarea que hiciste? La de él Es que amigos No, no puedo No puedo O sea, las caras que tienen mientras hablan No puedo O sea, así me imagino que estamos nosotros cuando jugamos normalmente No puedo Está genial esto ¿Cuál fue la última tarea que hiciste? La de... No manches, no me acuerdo Ay, pero no manchen Ya las terminé Si me sacan van a ganar los impostores Va a triunfar el mal Espero que a sus mamás les dé ca... Pobretona Ganaron los impostores No, no, no O sea Siempre ganan los que menos crees que son No, miren O sea, cómo poder desconfiar del celeste La cara tan kawaii que tiene Tan linda e inocente Y el morado que siempre dice Yo no fui No amigos, no Es que esto O sea Parece chiste Pero es anécdota Amigos, es que de verdad me encantan Me encantan estas animaciones Se los juro Ya saben que si ustedes quieren que yo reaccione a más animaciones Aquí en los comentarios me pueden dejar el link para que yo vaya Las recopile todas Y en un próximo video obviamente reaccionemos Pero bueno amigos, yo creo que hasta aquí vamos a dejar este video Realmente espero les haya gustado Les haya divertido Díganme aquí en los comentarios cuál fue su animación favorita La 1 o la 2 Porque solo reaccionados Amigos, aquí está nuestro tripulante de los videos Así que saludenlo Si les gustó no olviden dejar su suculenta manita arriba Y compartir el video con todos sus amigos También si eres nuevo en este canal No olvides suscribirte porque hacemos videos casi todos los días Muchísimas gracias por todo chicos Recuerden que yo soy Pato Ustedes son suculentos Y nos vemos en el siguiente Game Fail Chao Tengo hambre ¡Suscríbete al canal!